Imposible, en tu poder estás sobrando ahora mismo, Señor, gracias, gracias, gracias porque ahora mismo estás tocando a mi esposa, estás tocando a su salud, gracias porque ahora mismo estás tocando a mi hermano. Gracias porque ahora mismo estás tocando a mi Padre, gracias, gracias, en el nombre de Jesús, con toda la fuerza de tus manos, con la intensidad de tu corazón, daré fuertes palmas a su gloria. A su nombre, a su nombre, a su nombre. ¿Cuántos creen en el Señor? ¿Cuántos creen que el Dios que tú y yo tenemos es sumamente poderoso? No los oigo, ¿cuántos creen que Él es sumamente poderoso? Que nos escuchen la gente que no vino hoy, ¿cuántos creen que el Dios que tú y yo servimos es poderoso? Señores, quiero leerles este pasaje en el libro de Lucas, capítulo 8, verso 50. Lucas 8, verso 50, mientras estaba en el puerto, tenía esta palabra, reyendo paz a mi corazón, dice el libro de Lucas, capítulo 8, verso 50, dice, ¿Qué dice, oyéndole Jesús, le respondió? ¿Qué dijo? Lucas, capítulo 8, verso 50, ¿qué dice? Oyéndolo Jesús, le respondió, ¿qué le respondió? Grítalo, ¿qué le respondió? Una vez más, ¿qué le respondió? ¿Qué más? Querré solamente y será salva. Palabra del Señor, mírame. Esta historia la conocen todos, es la historia de Jairo. Pero antes de hablar de este solo verso, hay una historia que le contaron, que había un incendio en un lugar, una casa de tres pisos se quemaba, y mientras se quemaba, uno de los hijos de la casa, que estaba ahí arriba, y el papá abajo empieza a gritar, llamando a su hijo, Jorge, Jorge, ¿dónde estás? Y se oye, y se oye, de muy arriba, papi, papi, ayúdame. El papá de abajo grita y le dice, mi hijo, párese en la ventana, salte que yo te veo de aquí, salte, y yo te voy a guardar. El hijo, el hijo de arriba, entre la humadera, dijo, papi, no veo nada, todo está de humo, no veo nada. Y el papá le gritaba, salte, mi hijo, salte que yo sí te veo, salte que yo le voy a agarrar. Segundos después, aquel muchacho saltó, sin pensarlo, y papá muy alerta, cogió, lo cogió entre ahí, lo agarró. No, Isidro, ¿por qué nos dices eso? Porque eso es similar, tu persona y mi persona. Que hay momentos de situaciones, de problemas, donde está tan oscuro, que parece que no escuchamos a Dios, amén. Donde parece que usted se va al rincón de la casa y se pone a orar, y parece que tu oración, ni sientes a Dios, y no cae ni nadie más, y parece que todo está oscuro. Pero señores, aunque tú y yo no veamos a nuestro Padre, el Padre Eterno sí tiene cuidado de nosotros, amén. Vuelvo a repetir, aunque tú no veas al Señor, el Señor tiene cuidado de ti, aunque digas que tú no lo sientes, Él tiene cuidado de ti, amén. Por eso es que el accidente que tuviste no te mató, por eso es que el problema con el cual lidiaste no te destruyó, no te mató, porque Dios tiene cuidado de ti. Levanta tus manos allá conmigo, Dios tiene cuidado de ti. Mira en el delado de Dios, tiene cuidado de ti. Me encanta esa palabra de Jesús cuando le dice a Jairo, Jairo, no, grite la primera palabra, no, tapu, no, temas, ¿sabes cuando viene el temor? Cuando los problemas se levantan, cuando una enfermedad toca la puerta de tu casa, cuando de repente vas a un chequeo de un dolor de otro y terminan detectándote cáncer, cuando de repente la situación en tu economía baja, empieza a venir el temor, y justamente el temor, Satanás viene a mandarte el arco diciéndote, ¿Dónde está Dios? Mira que nadie te ayuda, mira que ahora esa enfermedad te va a matar, mira que tus hijos no están contigo, mira donde está Dios, ¿por qué no sanó a tu hijo? ¿Por qué se murió tu padre? ¿Sabes algo? Cuando el temor viene, lo que provoca en nosotros es que nos ate y quedamos presos en la angustia y en el dolor. Hola, ¿están aquí conmigo? Pero en medio de ese momento oscuro de la vida, cuando todo el mundo te dé la espalda, y cuando tu situación es paupérrima, cuando tu situación es muy dura, hay una voz en los cielos que te dice, no temas, vas al médico y te detectan una enfermedad, y el Señor te dice lo que le dijo Jairo, no temas, cuando una enfermedad viene a tu cuerpo, un problema, la muerte de un ser querido, no temas, amén, levanta tus manos, siga conmigo, no voy a temer, saca un poco de pecho y levanta la voz y dile hasta el lado de él, no temas, amén, la primera palabra que el Señor le da a Jairo, le dice no temas, Jairo no temas, ¿sabes por qué se lo dice? Porque Jairo un principal de la sinadoga, Jairo no era cualquier tipo, Jairo no era alguien que de repente pasó y se metió al culto, Jairo dirigía los cultos, Jairo exhortaba, Jairo leía la palabra, Jairo oraba, él conocía muy bien, lo que a mí Jairo me enseña, es que tú puedes tener título, tú puedes tener economía, tú puedes tener todo lo que quieras, pero siempre se necesita de Dios, amén, 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 tú puedes haber estado en la universidad, tú puedes ser el mejor y tener cuatro o cinco carros, pero ese carro no llena el vacío que hay en el corazón, Jairo podía tener mucho conocimiento, pero él necesitaba de Jesús, la Biblia dice que le vino una situación a Jairo, lo que más amaba se estaba muriendo, estaba en una cama agonizante, su única hija de doce años moría, y cuando vio esa situación, Jairo dijo, yo sé demasiado, pero en medio de mi conocimiento también sé algo, que hay un hombre que puede sanar la vida de mi hija, hay un hombre que puede darle un giro, un giro total a mi vida y se llama Jesús, yo no sé cómo tú vivas, quizá hoy estás como Jairo, pregúntate, ¿qué se te está muriendo? A Jairo se le murió a la hija, quizá a ti se te está muriendo el matrimonio, quizá a ti se te está muriendo la pasión y el deseo por Dios, quizá tú puedes tenerlo todo, pero aquí duele, hay algo que te pasa, quizá el día en que murió tu padre, juntamente con él te has muerto tú, porque ya no encuentras sentido la vida que llevas, quizá el día en que enterraste a tu hijo, juntamente con él te enterraste, porque desde que él murió tu vida cambió radicalmente, pero hoy vengo en el nombre de Jesús, en esta tierra de Tápuga a decirte que Jesucristo está en este lugar y Jesús quiere cambiarte la vida, oh alguien alabe la gloria de Dios, Jesús quiere cambiarte la vida, Jesús quiere darle un giro completo a tu vida, Jairo se le está muriendo la hija, cola a Jesús, la primera cosa que te voy a pedir esta noche es analízate en medio de tu sonrisa delante de todo el mundo que hay aquí adentro, que se está muriendo dentro de ti, tu relación con tus hijos, tu relación con tus padres, tu relación con Jesucristo, pero sabes Jairo lo que hace es esto, cuando Jesús venía, dice que el pueblo empezó a celebrar porque esperaban a Jesús en medio de celebración, señores eso me da a entender que cada vez que Jesús llega a un lugar produce esperanza, amén, 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 cuando Jesús llega a un lugar oscuro, ese lugar se entierra de luz y esperanza, cuando Jesús llegaba a un lugar de muerte, la vida empezaba a fluir, Jairo corre a los pies de Jesús, dice la Biblia, que miró a Jesús, se tiró a sus pies y rogó, diga conmigo rogó, grita esa palabra, diga rogó, que hizo Jairo, y sabes cuando alguien ruega, tiene esta postura, inclinarse delante de alguien y levantar sus manos, es esa postura que Jairo tomó, y le dijo maestro, ven a mi casa, yo no sé si tú has perdido un ser amado, yo no sé si tú has pasado un momento duro, como era tu oración, tu oración no era sencilla, tu oración se convirtió como la de Jairo, ¿Quieres ver un milagro de Dios en tu vida? Pregunto, ¿Quieres ver un milagro de Dios en tu casa? Es hora de hacer lo que hizo Jairo, levantó sus manos y rogó a Jesús, no una oración Señor, Señor por favor, no, le dio de todo corazón, y lo que más amaba se estaba muriendo, y Él decía yo no puedo darle nada, pero si puedo hacer algo, puedo rogarle, y Él empezó a creer en el Jesús de quien todo el mundo hablaba, cuando Jairo se postra, el maestro lo levanta y va rumbo a su casa, sucede otro episodio, pero en medio del camino viene un criado y le dice mi Señor, no lo molestes, tu hija ya murió, y es ahí donde viene a sonar esa palabra que leímos, no temas, cuando todo está mal, cuando ya no hay esperanza, esperanza, cuando creas que no hay solución, no temas, tapu, amén, lo único que no tiene esperanza, para nosotros es la muerte, pero para Jesús, aun cuando uno está muriendo, aun cuando uno muere, siempre hay esperanza en Cristo Jesús, amén, amén, Jesús le dice la primera palabra, no temas, porque cuando tú empiezas a temer a la situación, cuando tú empiezas a tener ese miedo dentro de ti, ese miedo te enlaza, y si me muero, y si mi hijo muere, y si me quedo sin dinero, y si me dejan solo, te enlazas al dolor y a la angustia, míreme, míreme, ya termino, escuche, se acuerda usted cuando Jesús estaba en la barca, Jesús se duerme, si o no, dice la Biblia que empezaron a soplar fuertes vientos, empezó a caer un torrencial de lluvias, y entre ellos truenos relámpagos, y Jesús seguía durmiendo, a Jesús no lo despiertan los truenos, a Jesús no lo despiertan los vientos, a Jesús no lo despertó ni la lluvia, sabes que le despertó a Jesús, que sus discípulos le griten, maestro nos hundimos, eso a mí me encanta, que a Jesús no le levantan truenos, pero si le levanta la voz de sus hijos, amén, amén, a Jesús no le levantó la lluvia, pero cuando sus hijos empezaron a aclamar, Él despertó, señores, la Biblia dice que no se duerme aquel que guarda de ti, cada vez que estás en una situación difícil, clama a Dios, amén, levanta tus manos, diga conmigo no voy a temer, grítalo, diga no voy a temer, voy a clamar, voy a rogar, amén, lo primero que Jesús le dice, no temas, tiene cáncer usted, gracias Señor, ese papel dice cáncer terminal, eso es lo que el médico me dijo, pero yo no me voy de aquí, hasta que el eterno me diga, se acabó tu vida, amén, amén, si usted está en la iglesia, y su familia no quiere saber nada del Señor, usted crea la palabra, lo segundo que el Señor le dice, no temas, cree solamente, tú estás en la iglesia sola, pero usted empiece a creer en la palabra, que tú y tu casa, le van a servir al Señor, no pero mi marido no quiere ir a la iglesia, no me interesa, yo creo, que al final de mi historia, yo y mi casa, serviremos al Señor, amén, amén, levanta tus manos y diga conmigo, voy a creer, sacude a él de lado y dile, cree, 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 ¿cuántos creen en el Señor? Pero, ¿por qué cuando les viene un problema, lo primero que hacen es escapar? Hola, ¿por qué de repente te enfermas y una enfermedad, lo primero que haces es amargarte con Dios? ¿cuántos creen que su Señor es su proveedor? ¿por qué cuando no hay ni dinero, ni la chacra, ni los animales producen? ¿por qué te desesperas? el Señor te dice, cree solamente, ¿cuántos creen en el Señor? Levanta la mano en los que creen en el Señor, ¿seguros? Me encantan las escrituras en Proverbios cuando dice, que vivirán tranquilos los que confían en el Señor, el que cree en el Señor, anda seguro hermano, amén, el que cree en el Señor, anda con una sonrisa en la cara, a pesar de que está pasando un momento feo, ¿por qué dicen que los cristianos somos locos? porque la gente nos llama locos, por una razón, porque la gente de allá afuera, no entiende cómo es posible, que estás pasando un momento duro, y tú estás con una sonrisa en la cara, eso es de locos, ¿sí o no? ellos dicen, ¿cómo rayos está alegre, después que le dijeron que va a morir, y tú dices, no me interesa, para mí el morir es ganancia, amén, cree, cree, cuando la situación se pone fea, cree solamente, ¿cuántos creen en el Señor? ¿cuántos van a creer más? usted tiene que aferrarse en el Señor, creer en Él hasta el final, creer en Él, ancre su fe y su esperanza en Jesús, creer en el Señor, es como se hablaba por la tarde, es estar firme en la posición que te encuentras, la Biblia habla que dos hombres construyeron su casa, uno construyó en la arena, el otro construyó en una roca, y no interesa si está en la roca o en la arena, a los dos le vino problemas, a los dos le vino tormenta, eso nos enseña, que aunque estés en la roca, van a haber problemas, amén, pero hay una situación diferente, que el que ha construido su creencia y su esperanza, en cosas como arena, se va a derrumbar cuando venga la tormenta, pero aquel que pone su fe, su confianza, y cree con todo el corazón en Jesús, van a venir tormentas, van a venir pestes, van a venir enfermedades, usted va a estar confiado en su Hacedor, amén, alabe la gloria de Dios por eso, ¿cuántos creen en el Señor? ¿seguros? yo no sé, y eso no se trata de creer solo en la iglesia, la Biblia dice que tú y yo no andemos con nuestros ojos naturales, nosotros tenemos que andar con nuestra iglesia, nuestra vista espiritual, amén, a mí me encanta Moisés, que caminó como viendo al invisible, tú y yo deberíamos caminar todos nuestros días, mirando a Jesucristo, porque en el Señor, mi hermano, mi hermana, debería de estar nuestra esperanza, por eso es que cuando vengan los problemas, el Señor te dice la primera palabra, no temas, porque si tú le vas a tener miedo a eso, olvídese, esa situación por más pequeña que seas, tú lo vas a ver como un golear gigante, es como una historia que alguien contaba, que un hermano siempre iba a visitar a la casa de una hermana, pero siempre iba con miedo, y cada vez que se acercaba a la puerta, y empezaba un perro, detrás de la puerta, y el hermano escapaba, un día el hermano le dice, ¿por qué le tienes miedo a mi perro? es un pitbull, es grande, y la hermana se ríe y le dice, si tú supieras hermano, mi perro será un pitbull, será grande, pero no tiene dientes, es chimuelo, si te muerde, lo único que va a hacer es lamerte, ¿por qué no tiene dientes? y eso, eso me da a entender algo, que a veces cuando nosotros le tenemos miedo a una situación, el miedo provoca señores, antes de que nosotros nos hagamos imaginaciones, hubo un hombre en la Biblia, que no le tuvo miedo a un gigante, y fue David, no le tengas miedo a los problemas, problemas van a venir, pero esas situaciones lo que van a provocar, es que tú y yo estemos confiados en el Señor, amén, problemas van a venir, pero eso va a provocar, que nuestra fe, se realice,